Sus ojos son de color de luna, sus ojos son de color de luna Mírala, esta es tu niña No sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer con mi vida Solo vivo y me dejo llamar Mírala, esta es tu niña A veces hablan sueños, no saben qué hacer con su vida Sus ojos son de color de luna, sus ojos son de color de luna Mírala, esta es tu niña No sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer con mi vida No sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer con mi vida Pero vivo y me dejo llamar Oh-oh-oh-oh No-no-no No-no-no No-no-no